... Tienen un común denominador, pasión por la música. Este es un programa del Estado salvadoreño a través del MINED. A mí se me contrató en junio del 2011 para que hiciera un programa de prevención. Y así creamos lo que se llama la Orquesta de Cuerdas Frotadas del Instituto Nacional Alejandro de Humboldt. Con el trabajo constante y perseverancia alcanzan la nota perfecta. Este 2017 tenemos 100 integrantes dentro de la orquesta. Decirles que empezamos con 5 integrantes. El primer mes que vine eran 5 nada más. Al final de ese año fueron 12. Y ahora tenemos Gracias a Dios 100. Acoplados ejecutan melodías clásicas, modernas y populares. La música suave siempre me ha encantado. Y el sonido de las cuerdas, las notas musicales siempre me emocionaron. Aparte de que he visto un buen grupo que está aquí. Siempre he anhelado ser parte de una orquesta. La orquesta es modelo de la educación integral de la institución en Aguachapán. El próximo 18 de octubre vamos a hacer la Alminés Central. Vamos a que nos hagan entrega de unos instrumentos musicales para conformar una orquesta sinfónica. Y además será el lanzamiento oficial de este bacherato. Así es que Aguachapán tiene una oportunidad para que todos aquellos jóvenes que quieran integrarse a esta familia y puedan tener esa opción en música, pueden hacerlo. Es una oportunidad que no se da en cualquier lado, porque en cualquier lugar este tipo de educación que es musical puede llegar a ser bastante cara y no todos tienen la oportunidad de eso. El instituto también ofrece distintas alternativas para que los alumnos desarrollen otra virtud, la danza. El proyecto como va a los 12 meses del año, se le da la oportunidad para que los jóvenes participen un año. Durante ese año ellos tienen la oportunidad. Generalmente se incluyen los jóvenes que ya se van. Y eso le da pie al nombre del grupo de danza, que es Tiempo Amarillo. De una manera bien peculiar, ¿verdad? Hacemos una atenta invitación, en primera instancia para el Ministerio de Educación, para que nos apoye, pero no moralmente. Acá necesitamos, pues, aparte de espacios, hacemos la invitación también para instituciones públicas, privadas, municipales, también para que nos puedan apoyar, para que este proyecto crezca. 68 jóvenes integran el grupo de danza folclórica, pero también dominan otros ritmos. La base fundamental es el folclor, pero también nos visitan maestros de salsa, merengue, hip-hop, pop, todos los ritmos habidos ahí por haber, para que el alumno conozca la variedad de ritmos que hay. Nosotros como exalumnos somos fuentes de apoyo del maestro y del grupo también, el cual hemos llegado a ser una parte bastante importante del grupo Tiempo Amarillo, ya que los demás alumnos que acá se integran, nos siguen en los pasos, les ayudamos, somos el apoyo. Me enorgullece bastante pertenecer al grupo y pasar un ámbito con ellos y llegar a representar lo que es el Instituto Nacional Alejandro Humboldt, sin embargo, porque es un honor que lo llamen a uno, a un acto al cual uno se siente más que todo bien de sí mismo. Camarógrafo Daniel Pérez, Herbert Aragón, Noticias Cuatro Visión.